Creada por iniciativa del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, la empresa pecuaria Venegas del espirituano municipio de Yahuacay mantiene intacta la cultura ganadera de sus trabajadores. Con más de 33.000 cabezas de ganado distribuidas en la parte estatal y las bases productivas, el sistemático control pecuario forma parte de las acciones que tributan al proceso de reactivación que exhibe la entidad. En el control de la masa ganadera específicamente, la empresa tiene un sistema mensual de conteo en todas las bases de la empresa, junto con el CENCO, que participamos mensualmente, finca a finca, contando en distintos compañeros, y eso nos ha dado la medida de tener más control sobre el marcaje, la presilla del ternero o la ternera al nacer, el arete, el control de la hembra, la reproducción, y eso nos ha enmarcado que hemos tenido el crecimiento en la masa ganadera. La sistematicidad en el control estatal de la empresa pecuaria Venegas tributa al crecimiento ascendente de su masa ganadera. En el 2020 la empresa contaba con una situación muy desfavorable, tanto en la hembra y la reproducción, en esos años andaba por las 7.000 cabezas, y hoy la empresa está sobre las 15.000 que es su plan de hembra para la reproducción, y hemos llevado un control, siempre cuidando a la hembra, desde el nacer, lo que es la ternera, la catoria Ñoja, Novilla, y siempre la hemos defendido. La estabilidad en este sistema de trabajo fortalece la vigilancia, y con ella la reducción de hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor. Los ayuntas de buey y los equinos que hoy duermen bajo las vaquerías con su alimentación, y eso nos ha permitido reducir ya la parte del hurto y sacrificio en la empresa. Hasta ahora el ganado, lo que decimos nosotros, la vaca en producción, sí está en los potreros, pero lo que más siempre nos han golpeado ha sido la Junta de Buey y los equinos. Y hemos tomado esas medidas y hasta ahora nos ha aceptado efecto. La creación de 34 colectivos laborales es otra de las acciones que tributan al control ganadero estatal y los resultados productivos que hoy registra la entidad. Se añade la estabilidad en el suministro de agua y alimento animal en las vaquerías, aparejado con la recuperación y reanimación de capacidades productivas, un aspecto en lo que la empresa pecuaria Venegas es referente nacional. Desde la empresa pecuaria Venegas en Yahuacay, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.